Música Me cayó como gota fría aquella noticia de que te ibas lejos Me cayó como gota fría aquella noticia de que te ibas lejos No creía y me quedé pensando que es lo que yo haría y suspiré en silencio No creía y me quedé pensando que es lo que yo haría y suspiré en silencio Como gota helada recorrió mi cuerpo aquella noticia y guardé silencio Como gota fría que no me esperaba me cayó aquel día tu mala jugada Música Como pudo suceder tal cosa si tu me decías que me amabas tanto Como pudo suceder tal cosa si tu me decías que me amabas tanto Eso fue lo que pensé al instante pero así es el mundo se acabó el encanto Eso fue lo que pensé al instante pero así es el mundo se acabó el encanto Como gota helada recorrió mi cuerpo aquella noticia y guardé silencio Como gota fría que no me esperaba me cayó aquel día tu mala jugada Como gota helada recorrió mi cuerpo aquella noticia Y guardé silencio como gota helada recorrió mi cuerpo aquella noticia y guardé silencio Como gota fría que no me esperaba me cayó aquel día tu mala jugada Música